Hola, 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 que tal amigos de mi canal de YouTube Estamos de regreso con otro video más En este día A 4 de noviembre del año 2023 Sabadito, sabadito Siendo las 7.15 por ahí, 7.20 de la mañana En esta ocasión, amigos de Audio Saker Sound Vamos a tener 3 eventos en este día Bueno, parte de la madrugada del domingo Hoy vamos rumbo a el agua escondida Venimos de la Laja De rumbo a la Laja Ya que en estos días No hay paso por el puente de Aguchitlán Que comunica estos pueblos, estas comunidades Y hay que ir a dar vuelta allá por el reparo Entonces, venimos por este lugarcito Este callejoncito, esta carreterita Que comunica la Laja, el agua escondida Hoy es un corte de rosa Aquí en la capilla del agua escondida Los invitaron Así es que bueno, vamos a iniciar a partir de las 8 Este, y bueno, pues vamos a Vamos para allá Ya mi hermano ya se encuentra por allá Se adelantó Así es que vamos para allá Vamos a chambearle Y más al rato vamos a estar con la familia Feliciano Allá en el barrio de La Unión Este Es un cumpleaños Así es que bueno, pues los invitamos a que nos acompañen Y parte de la madrugada De las 12 a las 4 Es una, este Es un evento De generación En cuanto a generación De chavos de Bueno, chavos rucos ya Se puede decir Este De 40 45 me parece Así es que bueno Vamos a estar por ahí Trabajando estos 3 eventos El día de hoy Se puede decir En el agua escondida A Huichitlán Del barrio Este Así es que bueno Tenemos estos eventos amigos Se cortó este La grabación Entonces vamos a A este Añar estos 4 Perdón Estos 3 eventos Y pues Esperando Esperando que nos Acompañen Vamos a grabarles Más adelante Gracias a Dios Pues hay chamba Y hay que aprovechar A todos los amigos que Vean este video Suscríbanse Si les gusta el contenido Suscríbanse a nuestro canal Para que YouTube Recomiende Cada vez que Subamos un video Un video nuevo Y compartirles Así es que bueno En esta ocasión Sabadito Sabadito 4 de noviembre Del año 2023 Ya las lluvias Ya me parece que De esta fecha ya se fueron Porque Ya amaneció Ya este fresquecito Ya hace frío por acá En la región de Tierra Caliente Y bueno pues Vamos a compartirles Nos vamos Ahorita son Les vuelvo a repetir Son 7.20 Vamos a iniciar 8 Un corte de rosa Aquí en el lago escondida Al rato Con la familia De las De las 6 Vamos a estar De 6 de la tarde A A 11 de la noche Y de ahí Nos trasladamos A Este Al salón de fiestas De nuestro amigo Claudio Acuña Que está por el barrio De la Cruz Verde Este Más adelante Vamos a ir grabando Este Esperando que nos acompañe Deje su pulgar arriba Me gusta Su like Y suscríbanse Si es que les gusta El contenido Saludos a todos Saludos a todos los amigos Que nos estén Sintonizando Viendo este video Buenos días Buenas tardes Buenas noches Buenas madrugadas A la hora que estén viendo Este video Amigos De nuestro canal de YouTube Audio Seiger Sound Para la familia Saludos 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 Amigos Entonces Vamos iniciando también Con la música Saludos aquí en el agua escondida está llevando a cabo la corte de rosa es tradicional por acá por la región de tierra caliente no sé si en otros lugares estamos ahí pueden ver el fruto con la hierba hay más rosa como aquí en el agua escondida en el agua escondida en el agua escondida y zapatillas y zapatillas y viva Dios que es lo primero y con la oficialidad viva Dios que es lo primero y con la oficialidad muere el príncipe extranjero que viva la libertad muere el príncipe extranjero que viva la libertad y un saludo a la familia negra y zapatillas y bonito esto es puro valenzuela el corte de rosa el corte de rosa tradicional corte de rosa aquí en el agua escondida sigue llegando la familia sigue llegando es temprano bonito San Juan cuando la gorra salió bonito San Juan cuando la gorra salió se oyeron los cañonazos cuando el llagas se avisó se oyeron los cañonazos y hasta la tierra se entró y un saludo toda la raza de la región americana y todo el estado de México y nada y acá es el guajillo ya los petates yo supongo que es donde van a colocar ir colocando la rosa amén 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 el guajillo es el agua escondida así señor aquí iniciamos este bonito sabadito el corte de rosa en la papilla del agua escondida saludos Buenvenidos Buenvenidas Adiós, ¿eh, Gerardzão? ¡Ay! Buenvenidas 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 Ya traen las copas Hay que llevarnos Hola, hola, hola ¿Qué tal, amigos? Ya terminamos el evento Acabamos de terminar el evento El corte de rosa Aquí en el lago escondida Vamos rumbo a Ajuchitlán nuevamente Lo vuelvo a recalcar Vamos a tomar un camino Este... Que... Bueno, pues... Así que por azares del destino Y por motivos de la naturaleza Pues no hay pase Por aquí Por... Este... Por Ajuchitlán En el puente de Ajuchitlán Se desbordó el este... Así que la rampa De tierra Que comunica el puente Puente no cayó Se desbordó la rampa De tierra Que comunica Por ahí Le vamos a estar Le voy a estar colocando Un video Donde... Este... Como quedó Este... Entonces Pues ahorita Le vamos a dar por aquí Este... Vamos a hablarle Este canal Es un canal Es una carretera Carretero Calle Que... Este... Va a un lado Un... Este... Un canal ¿Verdad? Que era de la presa De... La de la represa De la comunidad Pues vamos para allá Este... Ahorita son las Cuatro y media Tenemos el contrato Ahí en Ajuchitlán A las seis de la tarde Ahí con la familia Este... Feliciano Ahí en el barrio De... De... De la unión A un lado De donde vive La Cotorra Más conocido Por ahí Y pues vamos para allá Así es que amigos Acompáñenos Ahí vamos este... Cortando este... Caminos Las veredas Las brechas Dice por ahí Un corrido Así nos... Así nos navegamos Como dicen por acá Los caminos Este... Con la intención De cumplir con los contratos Y primeramente Vamos a estar Este... A partir de las seis A partir de las seis Miren como está En el video como tal No se ve un poquito feo Pero... Si está Un poquito complicado El acceso A diferencia De allá Este... Arribita Por la laja Está un poquito más Más leve Sale Entonces Vamos rumbo al reparo Aquí es el tramo Rumbo al reparo Ya mi hermano Con la camioneta Vamos a continuar Amigos Espero que les guste Este video Y de ahí Después de Cumpleaños De... Bueno de la fiesta De la familia Feliciano Nos vamos Hasta... Eh... El centro De fiestas O salón de fiestas De nuestro amigo Claudio Acuña Este... Es un encuentro De generación Entonces ya cumplimos El primer Este... Contrato De este día Un corte de rosa Como pudieron ver En la capilla De... De... La O Escondida Gracias a la familia Carlos Para Margarito Carlos Que nos hizo Invitaciones Es el mayordomo Y otro Otro no No me acuerdo Pero agradecidos Con toda la familia De... De La O Escondida Toda la familia Que nos ha invitado A sus eventos Nos ha acogido Sus... Sus eventos Amigos de audio Se ha ingerzado Entonces Por ahí vamos Poco a poquito Vamos a darle El segundo evento El día de hoy Sabadito 4 de noviembre Gracias a Dios Y a ustedes Sus invitaciones Andamos champeando Gracias Vamos alegrando corazones A las familias Compleciendo a toda la raza Y que Dios los bendiga Así como ustedes Nos invitan Pues estamos contentísimos Y agradecidos Para seguirles ofreciendo Un mejor servicio Una mejor forma De trabajar En sus fiestas Y vamos a ir mejorando Gracias a ustedes Así es que Continuamos En este video Bienvenidos A todos los que Están viendo este video Saludos Suscriptores nuevos Y ya que tienen Un ratito con nosotros Suscríbanse Para Más contenido Gracias Continuamos Vamos rumbo Al reparo A Juchitlán Gracias Avanzamos A Juchitlán 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 Gracias por ver el video 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 Aquí ya casi ya son los canales del reparo Aquí ya estamos aquí en las casas del reparo La verdad si está un poquito más feo El camino El camino para el viaje Es todo derecho A la derecha Pues si está un poquito más feo La verdad si está más feo Es un poquito más vuelta allá Es un poquito más vuelta allá Pero si está más mejor allá Sale entonces ya llegamos aquí al reparo Bueno amigos Por ahí este No sean bienvenidos Ya ahorita ya es un poquito Un poquito más rápido va a ser Ya nada más queda de reparo Ahora si Entonces gracias amigos Continuamos Continuamos No más Videos En esta ocasión Amigos 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 Seguimos Seguimos Ahí vamos Saliendo ya del reparo El reparo Ahorita les voy a mostrar Como que Como hizo el río Ahorita Hace más de 8 días Ahorita ya estuvieron Las máquinas Aquí arreglando Pero dicen que Todo esto Aquí en la salida Aquí se llenó de agua Ahí se puede ver Miren Allá se ve Como dejó El río El agua La creciente Los ríos Aquí son las huertas Saliendo al reparo Miren Ahí está Vamos a parar un ratito Para que vean Como dejó La creciente Miren Todos los árboles Otra vez Bien Acostados De la creciente Que hice Ahí está Es el camino Es el camino Es el camino Que hace 10 10 años Pues ya se ha implementado Miren Por la creciente Estos mangos No se los llevó Como tal Pero si dejó Un montón De arena De la arena Que ya habían hecho También una ¿Cómo les puedo decir? Este Ya habían puesto Como una Una Un muro Para que no pasara El agua Y estaba Alta Y aún así Aún así Este Pues Se la llevó Miren Ahorita la playa Esta La playa Aquí pasó Derecho El río Es hacia allá El río Dobla hacia allá Pero como traía Bastante agua Cruzó aquí derecho Todo eso Allá Donde Por aquí Donde vamos pasando Fue donde Cruzó El río Miren Aquí Miren Aquí cruzó Derecho Rompió Y ahí Todo Valió Madre Y ahora Madre Nos quedamos Ahí están Compares Hola 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 ¿Qué tal amigos? ¿Qué estamos? Estamos De regreso Hola Estamos Checando Los Últimos Detalles ¿Qué tal Para la familia Feliciano? Amén carnal Vamos Menos hermanos Estamos Audio ¿Qué tal Otra vez Con este día 4 de noviembre Después de llegar De la respondida El barco de pulsa Vaya Chao Hola 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 Estamos checando audio, ya no les grabé cuando llegamos porque un poquito apresurados, pero ya estamos en el segundo evento que tenemos hoy aquí en el barrio de la Unión, con la familia Feliciano, y bueno pues para saludar a don Zacarías Feliciano, para su familia, familia Feliciano Carlos, a todos los amigos, en esta ocasión vamos a estarles por ahí llevando esta bonita presentación, gracias a la familia Carlos Feliciano, que Feliciano Carlos, bueno es igual, pero ahorita estamos checando, estamos checando el inicio es a partir de las 6 de la tarde, la familia ya está listísima, ya ha checado los últimos detalles también, faltan como 15 minutos para iniciar, son 5.45, y vamos a entregarles por ahí, la presentación, 70, 70 años, está cumpliendo el señor Feliciano Carlos en esta fecha especial, y bueno pues vamos a saludarles, perdón a su familia que vea este, este bonito video, le estamos entregando el saludo, audio, saikers, saludo de los hermanos observando rayo, ahí estamos, sale, bienvenidos, inscríbanse. Si, 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 si y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!